Bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Bárbaro. Bueno, me alegro. ¿Qué se cuenta? ¿Comenzando una gira? Comenzando la gira, sí. ¿Nacional? Sí, en realidad estamos bastante nerviosos, porque si bien tengo muchos años en esto, es la primera vez que vamos a hacer una gira de esta magnitud. Y bueno, teatro se ha hecho mucho con Caribe, pero solo no. Así que, entonces, el 2 de julio empieza la movida. Esta movida, sí, en el Teatro Metro. Y después vamos a ir por todos los teatros de todas las capitales. Claro, movida que en el puntapié inicial sí te van a estar acompañando algunas figuras, ¿no? En el puntapié inicial sí van a estar, bueno, nada, todos los que en algún momento compartieron el escenario conmigo. Entonces va a estar Luis Muniz, que componemos juntos. Va a estar Bocha Lozano, Gerardo Iyesti, obviamente. Va a estar El Fata, va a estar Vanessa Brito, que tengo una sorpresa con Vanessa. Así que va a estar muy bueno. Qué lindo. Y después al resto de la gira, estamos bichando por todos lados. Por todos lados, ¿eh? Colonia, Las Piedras, Tacuarembó, Paisandú, La Valleja, Mercedes. Sí, todos los sábados que vienen. Hasta diciembre tenemos todo marcado. Va, tremendo. Qué suerte. Qué lindo. Así que, bueno, estamos bien. Y la gran mayoría, teatros. Teatros, sí, todos teatros. Sí, la mayoría, la gran mayoría. ¿Cómo se han ido acondicionados teatros en diferentes partes del Uruguay, no? Totalmente. Y porque, claro, lo que pasa es que en la pandemia fue complicado. Y ahora, en realidad, la gente que nos sigue a nosotros, no es que sean viejos, ¿no? Ni mucho menos, pero nada, son de 40 o para arriba. Entonces, es la oportunidad que tienen de vernos en un teatro. Ya no van a los bailos. No van a los boliches. Claro. Ahora, ¿salís de tu zona de confort, no solo como solista, sino también que vas a incursionar en otros géneros musicales? Sí, bueno, en algunos. Sí, van a haber algunas baladas y algunos otros. Sí, va a estar bueno. Por eso estaba un poco nervioso. ¿Viste cómo lo juega el fútbol? Si te cuesta armar el bolso, dejalo. Entonces, si no te ponen nervioso. Pero es lindo. Ah, la vez queda así. Digo, que siga pasando eso, digo, está buenísimo. Sí, es espectacular, claro. Creo que es parte de eso. La gira se llama Amores como el nuestro. Amores como el nuestro. ¿Por qué? Es el tema. Y porque fue el tema que marcó mi carrera. Fue el tema que me parece que más pegó entre tantos temas que hemos metido, tanto yo como Gerardo Olletti en el Caribe, ¿no? Es un... Hasta el día de hoy tenemos un problema, que es un problema lindo ese, porque no sabemos qué tema hacer, porque te piden uno y todo el repertorio no podés hacer porque si no haces cinco horas, imposible. Entonces, lamentablemente a veces hay que dejarte más afuera que la gente te lo pide. Claro, pero este tema no puede quedar afuera. No puede quedar afuera. O sea, y aparte un amor con el público siempre... Vos sabés, Coco, que siempre es recíproco, digo, con la gente. Nosotros hemos brindado tanta cosa y ellos también nos devuelven así, así que nos debemos a eso, así que yo pienso que estuvo bueno el título. ¿Cómo hacés para elegir las canciones para este tour por los 19 apartamentos? Y bueno, eso es lo que te decía, es complicado. Ya igual, ya está el repertorio armado. ¿Es un repertorio de cuántos temas? 20 casi. 20. Sí, 20 o 23 por ahí. No sé, Martín, Martín, 23, ¿estás dormido o no? 25. 25. 25, está. ¿Y los toca todo? Los toca, sí. ¿Mirá? ¿Se acuerda de todo? Va a llegar, bueno, va a llegar en hora porque como va a estar conmigo va a llegar en hora. Claro, no me queda otra. Si no... Si no queda. Y ahí no podés decir, Miranda, mirá que si no llegás me voy. No, acá me voy. No, ahí si me llega falta un teatro. No, ahí si no llegás no tocas más porque le corto los dedos. No te puedo creer. Qué lindo, qué lindo. Estamos en esa... También, digo, hacer recorrida en todo el país, que eso también es divino. Sí, eso está muy bueno. Extrañábamos bastante eso, de ir, o sea, y viajar con la orquesta. Aunque parezca mentira, generalmente con la orquesta vivís mucho más a veces arriba del micro que en tu casa. Sí, claro, en tu familia. Entonces se extraña un poco eso de ir afuera, estar en el hotel o en el micro, lo que fuera. ¿Hay alguna reversión de las canciones? Sí, algunas van a ser baladas, otras van a estar como fueron. Y bueno, hay algún otro género también va a estar. Así que somos como 15 músicos en escena. ¡Upa! ¡Papá! Sí, van a ser unos cuantos, porque tenemos la violinista, tenemos los coros, o sea, una muchacha que canta también, que canta muy bien. Y bueno, son dos coristas, así que va a estar muy bueno. ¿Va a estar muy bueno? No está muy bueno. ¿Cómo estuvieron los ensayos y todo? Están ahí, están los ensayos, estamos saliendo los miércoles y sí, los ensayos están muy buenos. Están buenos. Se está saliendo todo, por suerte, el director está allá, así que lo perdono porque es bueno, la verdad. Dijiste, todos los sábados de acá a diciembre ya cerrados. Arráncale Montevideo en el metro y cómo sigue. Después seguimos en Rosario, creo, y después Canelone, en Politeama, ¿no Martín? Politeama de Canelone. Y después seguimos, ¿no? En Colonia. No me acuerdo toda la fecha, Diego. No, no. No me acuerdo los temas casi. No, bueno, ahí ya me preocupo. Esto es un buen... Acabás de decir algo. Sí. ¿Hay un atril así con alguna de las tres? Sí, va a tener que haberse. No te puedo creer. Igual ya no tiene 20. Martín no. Pero, pará, pará, ya no, no sé cómo se llama ahora. El telepromptero. Qué disparate. Viste, no sé cómo se llama, por eso te digo, viste. Antes no había eso, Diego, vos, Coco, no había. No, antes no había nada. No, antes te ponían a sesión y te venían a decir, ¿qué estás haciendo? Claro. Igual ponés el micrófono así y la gente sigue cantando. Te canten, claro. ¿Cómo era el tema? Cánten. Jucal varía todo el tema. Soloria todo, sí, arracaríamos. Pero vos sabés que eso me pasa, ¿sabés? Eso me pasa, muchísimas veces me pasa. Sí, claro. Y claro, yo soy, a veces hago los temas atrás para adelante, ¿no? O la primera parte la canto, los cambio de lugar. Entonces, a veces estoy cantando y miro que van, ellos lo están haciendo bien y yo no. Claro. Ellos van cantando abajo, ¿viste? Y lo están haciendo bien y yo no. Claro. No, me pasa siempre. Claro, claro. Muy bien, se la saben, se la saben. No, y cuando vení un poquito cansado el estribillo, ¿viste? Que ves que no vas a llegar, cante. Ahí respirás, ¿viste? Claro, y la gente copada. Claro, claro. Las entradas entonces van a estar por pass line. Por pass line, sí, ya están en venta en todo el país, ¿no? En todo el país. O sea, en todo el país y para los espectáculos vamos a estar en todos los meses que vienen. ¿Hay alguno de estos lugares que no hayas actuado, que sea por primera vez? Imposible. No, no. Imposible. En todos lados. Sí, claro. Puede ser que no me acuerde de haber ido hace mucho tiempo. No, pero a Paco Caribe fueron a todos lados. Y ya me paso a decir otra. El 20 de noviembre hacemos una antena arena con Caribe, así que... ¡Opa! Ya están también las entradas a la venta. ¡Qué bueno! Por hábitat, creo. Demás. Así que está. Venimos bastante bien. ¿Y cómo sigue después? ¿Terminamos esta gira? ¿Qué hacemos? ¿Vacaciones? No sé todavía. Podemos decirlo o podemos terminar primero. No, no. ¿Y el exterior puede haber alguna posibilidad? Nosotros sí viajamos ahora a Argentina, ahora en julio también, con Caribe. El 8, estamos en Argentina, justo ese fin de semana. O sea que volvieron con todo. No, no tuve que parar. Sí, sí, volvimos con todo, por suerte. Así que vamos a ver. Espero que la gente nos apoye como nos han apoyado hasta ahora. Sí, totalmente. Va a ser lindo, como decías, vivir cada miércoles, cada ensayo, con todo ese bandún impresionante. Imagino también la ida a cada uno de estos lugares. Sí, claro. Lo que pasa es que hay muchos lugares de esos que hace mucho tiempo que no voy. Ni siquiera con Caribe, ¿no? Así que va a estar buenísimo. Uno tiene conocidos en todos lados, ¿viste? Entonces va a estar muy bueno en reencontrarse con mucha gente. ¿Tenés el nervio ese de saber, che, cómo venimos? Ah, sí, claro. Soy el impaciente número uno. Fíjate que yo estaba hace media hora acá afuera. No quería entrar porque lo estaba esperando. Pero yo sé, si no llevo media hora antes. ¿Llegaste antes de que nosotros? Llegaste antes de que usted decíme, no lo dudé. Mirá que yo soy este... Yo llego media hora antes a todos lados donde tengo que estar. Si no llegué aviso y si no avisé porque estoy muerto. ¿Y cómo es la febia acá, espectáculo? No, no me pongas nervioso. Yo soy una locura andante. Me conoce el coco un poquito así. Sí, sí, claro, claro. No, sí, soy fatal. Tal cual. Me pongo muy nervioso así. Miguel, y... Más que nada, ansioso, ¿no? Claro. ¿Y cómo combinás con tu trabajo habitual, con tu trabajo normal? Porque vas a estar medio... Y voy a estar complicado si voy a tener que dejar a alguno de... No digas nada, no hables mucho de eso porque... No, todavía no pedí permiso. No, claro, no pedí permiso. No, no, voy a tener que dejar a alguien en mi lugar. Claro. Así que está. Pero lo suyo, sí, bueno, tiene todo arreglo. Sí, sí. Menos la muerte, después todo. Bueno, ¿vamos a cantar o no? Cantamos. Sí, sí. Ya tenés todo armado. Tengo, sí. No sé si Martín entra. ¿Eh? No sé si... ¿Ya querés entrar? Sí. Claro. Mientras... Está medio tímido, quiere entrar o no entrar. ¿Qué pide? ¿Qué necesita? Ah, está pidiendo la orden de Evo. Autorización. Ah, Evo. Pará, pará. Es increíble. Pará, pará. Pará, pará, pará. Pero vamos a ver, está bien igual. Está perfecto. Vení, vení. No, fue maravilloso, entonces. Fue maravilloso porque el... Como el técnico, ¿no? Dijimos, bueno, cambio, cambio, arranca. Y el tipo, ¿cómo fue que hizo? Claro. Miró, hizo... Y sí. ¿Todo quién? Técnico, ¿se puede entrar? Le pasa que... Ok, ¿de qué va? Pará, ¿de qué va? ¿De qué juega hoy? Juega cinco. ¿Podés jugar de cinco o no? Necesitamos que tengan las piernas. No necesitamos que tengan las piernas, necesitamos que tengan las manos. Ah, bueno. Podés jugar de golero. Qué lindo. ¿Qué es lo más difícil de trabajar con Miguel Cufo? Hablá fuerte porque no tenés el micro. Hablá, hablá. Estás perdonado. Atención. Atención. ¿Quieres hablar acá? Tomá, vení. Pará. Ojo a lo que vas a decir. Mirá que hay una gira por delante y hay un montón de arregladores que... Ojo a los dedos. ¿Qué es lo más difícil? No, por supuesto es lo que él dijo recién. Controlar es esa ansiedad que tiene. Claro, porque siempre... Naravilloso. Todo el tiempo. Todos los días. ¿Cuántos mensajes recibís por día? El problema no son la cantidad, el problema son las horas. Claro. ¿Cómo él entró temprano? Claro. Me despierto, me levanto. Bueno, no soy muy madrugador, pero nueve y media, diez... Tinga. No, ¿qué tinga? Nueve y media, diez, abro ocho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, siempre pensás lo peor. Bueno, se cayó alguna fecha. Seguro. Hoy no puede, no sé, tenemos... Está cansado, se complicó en el aburro. No, porque no solo que estamos haciendo, preparando la gira, sino que estamos grabando un disco ahora. Entonces estamos en un montón de cosas. Sí, 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 obvio. Grabando, ensayando, grabando y encima preparando todo. Y los toquen los fines de semana, ¿no? Por eso, es un montón. Vamos a hacer mensaje en un segundo, ¿no? Claro. Sí. Ya cuando viene llamar... Minuto y medio. No, no, y aparte, él es así. Esa ansiedad que tiene él. Te manda el mensaje y te hace sonar el teléfono. No, yo te amo. O sea, mirá, mirá que te mande un mensaje. Y ahí viene otro y otra llamada. Y otro mensaje y otra llamada. El cuarto mensaje ya es discuteada, ¿no? El cuarto mensaje ya es discuteada, ¿no? El cuarto mensaje. Claro, no hay presión. Placer, placer enorme recibirte. Felicitaciones. Y bueno, espero verte, ¿no? Si terminás vivo después de... Es lo que decías vos, claro. Que vos preguntabas, ¿cómo será la ida a esos lugares? Claro, el tema de la vuelta. Miguelito, placer enorme. Entonces, gira nacional de Miguel Ángel Cufo. Comienza el Tauro 2 de julio a las 21 horas en el Teatro Metro. Amor es como el nuestro que dan ya muy pocos. Del cielo caen estrellas sin oír deseos. Amor es hoy tan fácil. Si, solo es cosa de un beso, un amor como el nuestro, no debe morir jamás. Amén. Amén. Si no encontrarás mi cuerpo, cómo lo haces conmigo. En la mitad del silencio. Pero nunca se lo digas, él te encadenará en su lecho. Y qué haré si no te tengo, compartiendo este secreto. Muchas gracias Arriba, muchas gracias